¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo las noticias más actuales junto con imágenes del contenido descargable que vendrá próximamente con la actualización de invierno. Y es como ya vieron en el título, Broly. A mí sinceramente no me causa mucha ilusión el Broly de la película, pero esto sí, y es que ya sacaron las primeras imágenes del Torneo del Poder. Por lo mismo que es muy oscuro el mapa, no se ve tan bien, pero ya con esa pequeña muestra me dan muchas ganas de que ya llegue esto. La fecha de todo esto aún no ha sido confirmada, sin embargo todo llegará en invierno. Es posible que primero llegue la actualización gratuita y luego ya esté contenido descargable, pero aún no hay fechas exactas. Sin nada más que decir, soy Rascali y nos vemos a la próxima.